Es imposible no sospechar de las complicidades en los asaltos que están ocurriendo en contra de clientes bancarios que acaban de retirar fuertes cantidades de dinero. Y esto no es nuevo, porque tiene años ocurriendo y ninguna autoridad se ha ocupado de destapar esta cloaca que despide fétidos olores. Las víctimas son interceptadas ya sea al salir del banco o en el trayecto al domicilio al que se dirigen. Y no es casualidad que el asaltante en ocasiones les exige exactamente la cantidad de efectivo que acaban de retirar. Y este dato descarado es el que precisamente despierta las sospechas de posibles complicidades de empleados bancarios o guardias de seguridad e incluso de compañeros de trabajo del asaltado, que les dan el pitazo a los delincuentes. Nosotros no sabemos ni somos jueces para señalar directamente a nadie. Lo que sí sabemos es que este tipo de asaltos siguen ocurriendo de manera constante y no hay gobierno alguno que se aboque a investigarlos y poner tras las rejas a los pillos. Luego entonces, mientras alguna autoridad se responsabiliza de frenar esta ola de atracos, la recomendación principal es llamar al 911 para pedir resguardo policiaco, al menos del banco, a su destino. Aunque lamentablemente la realidad tangible es que la gente perdió la confianza en las corporaciones. Por eso es que prefiere arriesgarse sola en el retiro o traslado de valores que en muchos de los casos van a parar a manos de la delincuencia. Para Grupo Medio Sobson, soy Miguel Ángel Vega.